Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco, estamos trabajando con un cuento impresionante de Luis Moretti. Y en un momento Diego Luz Uriaga, de Ecuador, me hizo una pregunta interesante. Volvió para atrás y en el comienzo del cuento, ustedes no necesitan contexto, porque justamente Moretti te mete de prepo dentro de la acción. Fíjense lo que dice. Entonces Averardo decía, el psiquiatra mañana es el gran día. Ha llegado el momento de poner en práctica el resultado del tratamiento. Cuando se levante, le explica el tratamiento, etcétera, que ya venía manejando. La pregunta, muy buena pregunta de Diego Luz Uriaga, me da pie para hablar de un efecto interesantísimo que se llama El pasado activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pregunta de Diego es la siguiente. Marcelo, ¿por qué ahí dice en prestebio imperfecto, decía el psiquiatra, y no dijo el psiquiatra? Bueno, hay una enorme diferencia entre esto, dijo el psiquiatra, y esto que está acá, decía el psiquiatra. Cuando nosotros decimos, dijo el psiquiatra, la acción está empezando ahí, en ese momento. Es como quien, digamos, se levanta, cuando ustedes en pretérito indefinido dicen, Marcelo se levantó y fue a abrir la puerta, es una acción en pasado, por supuesto, pretérito indefinido, pero estamos viéndolo a Marcelo en acción. Es como, si lo pasamos al presente inminente, es lo mismo. Marcelo se levanta y va a abrir la puerta. ¿Ven? Acá no, acá tenemos, por lo general, todas las novelas y los cuentos están en un enorme porcentaje escritas en pretérito indefinido. La cuestión es que uno arranca diciendo, se levantó, dijo, tal cual. ¿Qué pasa cuando uno trabaja con este pretérito imperfecto de entrada, como hizo Luis Moretti acá? Entonces, a Bernardo, decía el psiquiatra, mañana es el gran día. Acá puede pasar dos cosas. Luis Moretti agarra y nos mete de prepo en una acción que hasta ese momento no conocíamos. Eso es lo que hace todo buen cuentista. Aquella mañana, después de un señor intranquilo, el señor guerrero Sansa se despertó convertido en un horror insecto. Fantástico. Tenemos ahí, entonces, un señor, que tenemos que creerle, se despertó bárbaro. Peprepo Kafka, con el comienzo formidable de la metamorfosis, nos mete en una realidad que hasta ese momento ignorábamos. Acá podría haber dicho, entonces Abelardo decía, el barman acodado sobre la barra del boliche, ¿no? Ya tendríamos otro escenario. Cuando dice decía el psiquiatra, automáticamente estamos ubicados en un ambiente, un consultorio, un diván o algo parecido. No se describe en un momento, pero yo lo veo a estos separados por un escritorio. Bien. Acá Moretti, usando el pretérito imperfecto, decía el psiquiatra, nos da, como le decía, dos cosas. Un pasado activo, es decir, que la acción comienza en media res, en mitad de la cosa, con mucha más fuerza todavía que el dijo. Porque el dijo le dice, ¿para dónde están ubicados? Hay muchas preguntas raras del lector. Acá decía el psiquiatra, alude a que ya la conversación ya empezó hace rato. La otra posibilidad, que también está de acuerdo con el contexto del cuento, es que alguien que anda por acá, no en el curso, sino en el cuento, alguien que anda, no en el taller, sino en el cuento, alguien que anda por acá, está medio en babia, está medio distraído, o presta poca atención. Y es como así decía, ¿no? Como quien dice, le volví a dar bolilla, le volví a prestar un poco de atención, a esto es lo que decía el psiquiatra. ¿Ves? Como de repente yo estoy, me quedé tildado, y no voy a poner dijo, voy a poner decía, dando a entender que en medio de mi tildación, digamos, ahí oigo, no escucho, sino oigo lo que el psiquiatra está diciendo, menos que dijo. Esa es la razón. Pasado activo, llamado así porque está aludiendo a cosas que el lector ignora, pero que supone, digamos, que esta conversación, al ver, yo decía el psiquiatra, veo que esta conversación está ocurriendo desde hace rato, no en este momento exacto. Por ejemplo, si vos decís, se abrió la puerta, el doctor vino hacia mí y me dijo, bienvenido Marcelo, pase. ¿Ves? Entonces ahí es otra cosa, porque ahí las cosas están arrancando. El decía implica que estamos ya en una acción que empezó hace rato. Con lo cual, lo que gana Moretti con esto, es meternos más de cabeza todavía en la acción. ¿Ven? Y aparte es cuestión de buen narrador. ¿Por qué? Porque si vamos al caso, él también está haciendo con este pasado activo, está haciendo como una especie de resumen, como diciéndote, mire, esto ya lleva hace tiempo que están hablando, hace rato, que están hablando, poner 5, 10 minutos, media hora, y todo lo que dijeron antes, a usted no le interesa, porque no viene a cuento para nuestro cuento. Lo importante, en lugar de decir, bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo se levantó esta mañana? Viste, hay gente que empieza los cuentos así, ¿eh? Ojo, una página, cuenta que fulano hace tres meses que va al médico, por tal y cual razón, ¿no? Que esa mañana se levantó, otros, peor todavía. Empieza en el cuento con Abelardo, el paciente, levantándose esa mañana. ¿No vieron? Yo te digo, por la cantidad de décadas de trabajo que llevo en esto, veo gente que se levanta, que va al baño, que toma el desayuno, que toma el colectivo, que llega a lo del psiquiatra, que el psiquiatra le abre la puerta, peor todavía, la secretaria del psiquiatra le abre la puerta, se describe a la chica bonita, las piernas cruzadas, en sala de espera, hasta que le abre la puerta, lo hace sentar y recién ahí le dice, ¿cómo le va Abelardo? ¿Cómo se levantó esta mañana? Y vuelta a contar cómo se levantó Abelardo. Bueno, insoportable. ¿Ven? Todo eso está contenido en tu pregunta, digo. Y uno dice, pucha, qué buena manera de leer, ¿no? Porque justamente leer también es un arte. Si piensan ustedes en todo lo que podría haber pasado acá, previamente, en manos de un narrador inexperto, tendríamos justamente esos cuentos que empiezan en la cama y terminan con la paciencia del lector. Si vos empezás un cuento diciendo, che, Bermúdez, llegaste media hora más tarde, todos los días, ¿sabés qué? Me dijo el cadete, ¿sabés que te está esperando el gerente en la oficina de personal, no? No, no sabía si acabo de llegar. Bueno, si hubiera llegado media hora antes, no hubiera pasado esto, anda, por favor. Bueno, así empieza un buen narrador. Y el mejor narrador todavía dice, entonces, Averardo, decía el gerente ya harto de las tardanzas, de las demoras de este hombre que parecía más un vago que un trabajador. Así es como empiezan los buenos narradores. Y esto es un instrumento que hace pensar en todo eso. No está, por supuesto. El lector no le importa, pero ¿saben a quiénes nos importa? A nosotros, los escritores, que estamos aprendiendo cómo se hace. Bueno, Diego, ¿está contestada la pregunta? Sí, sí, claro, muy bien. Bueno, fantástico. Bueno, querida teleaudiencia, el título del programa de hoy podría ser Pasado activo, un instrumento realmente conveniente. Piénsenlo, es justamente para hacer que el lector se meta mucho más de prepo, digámoslo así, en la acción, en la escena. Les mando un gran abrazo, espero que compartan, que likeen, que comenten. Y los que quieran suscribirse adelante, y los que quieran venir a trabajar con nosotros, acá les estoy dejando en pantalla mi WhatsApp, yo les contesto en persona, inmediatamente. Un abrazo para todos, muchachos, les seguimos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Gracias.